Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve y quiebra Y me abraza y entre tus ramas, él esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Sabes por qué te vas mi amor Te vas mi amor, pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba En su sitio habrá un vacío, grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas mi amor Algo de mí, algo de mí En tu sitio habrá un vacío porque este amor es mi gran visión Algo de mí, algo de mí Hay un sitio en mi casa para amarte con toda el alma Y no solo en mi cama Algo de mí, algo de mí Un adiós sin razones Unos años sin valor Regresa al amor Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí se va muriendo Algo, algo de mí, algo de mí Me acostumbré a tus besos, me acostumbré a tu cuerpo Te amo locamente Algo, algo de mí, en tu mañana despertarme Siento un vacío y mi alma se va muriendo Algo, algo, algo 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 Yeah, slow it down, Serge Pompey Algo de mí se va muriendo Y dice Algo de mí, algo de mí se va muriendo ¡Algo de mí Algo de mí Algo de mí Y sirve Algo de mí se va muriendo Se va muriendo Algo de mí El amor de mí se va muriendo